Música Sembró la noche un lucero, hay un lucero para una criolla que herencia Y al retoñar una ausencia, hay una ausencia, se me perdió el derrotero Yo con mi afán de coplero, hay de coplero para alcanzar tu presencia Busco con muda impaciencia, en la distancia la plácidez del sendero Para decirte te quiero mujer por todos los tiempos Y estrecharte entre mis brazos, y tenerte cerca del pecho en la voz del romancero Hay presagios de bravura, que siempre lleva el llanero Sobre la misma llanura, pisoteando la amargura Sueco largo y voz sin clero, deje un hilo de dulzura En la orilla del estero, mirando las aguas turbias Después de los aguaceros, y en la voz del romancero Hay presagios de bravura, que siempre lleva el llanero Sobre la misma llanura, pisoteando la amargura Sueco largo y voz sin clero, deje un hilo de dulzura En la orilla del estero, mirando las aguas turbias Después de los aguaceros Música Pon la brisa en el palmar, en el palmar llenan el aire de sueño Y se estremece el moriche, anda el moriche por la inclemencia del viento Y yo sigo en los caminos, en los caminos bajo lo gris de su cielo Buscando ver tu presencia, ay tu presencia, porque me tienes inquieto Quiero de ti la sonrisa y el arrebol mañanero Para decirte mujer, me tienes en desespero Soy el mismo romancero, y lo digo con bravura Que siempre lleva el llanero, sobre la misma llanura Pisoteando la amargura, sueco largo y voz sin clero Deje un hilo de dulzura, en la orilla del estero Mirando las aguas turbias después de los aguaceros Mirando las aguas turbias después de los aguaceros Y en la voz del romancero, hay presagios de bravura Que siempre lleva el llanero, sobre la misma llanura Pisoteando la amargura, sueco largo y voz sin clero Deje un hilo de dulzura, en la orilla del estero Mirando las aguas turbias después de los aguaceros